Cerró el ejido de San José el camino conocido como el Guayabo ante el aumento del caudal del río Ameca luego de registrarse lluvias en la zona serrana. El cierre se debió a que las corrientes del río se llevan los contenedores que colocan los ejidatarios para que transiten por ahí los vehículos hacia Puerto Vallarta y viceversa. Derivado del cierre del paso del Guayabo, el tráfico se ha incrementado en la carretera Federal 200, pero sobre todo en el tramo de San Vicente a Mezcales en horas picos, registrándose cuellos de botella. Por el paso del Guayabo, el tránsito vehicular era intenso hacia Vallarta y viceversa, habla el delegado de San José Héctor Briseño. Y pues sí, efectivamente se van a ver afectadas con muchas personas, principalmente los repartidores de diferentes productos que eran los que utilizaban más ese camino, ¿verdad? Porque para ellos se les hacía más corta la distancia y cerraban mucho tiempo y pues gasolina, al igual que otros conductores que también lo utilizan pues como vía alterna, ¿verdad? Para evitar todo el tráfico, semáforos, aglomeraciones acá por la carretera principal, ¿verdad? Y pues sí se va a ver afectado y probablemente pues se ha instalado hasta el mes de octubre, noviembre. El delegado de San José comentó que desde la semana pasada cerraron el camino, lo que recrude será el tráfico vehicular por la carretera Federal. Escuchemos de nuevo a Héctor Briseño. Ahora sí, creo que pues en horas pico de por sí había mucho tráfico y pues va a afectar todavía más la vialidad, ¿verdad? Porque esta ruta pues sí transitaban muchos vehículos, tanto vehículos repartidores, así como vehículos personales. Entonces, sí vamos a tener más afluencia por la Federal y por la carretera acá de Mezcales a San José. En tanto, el subdirector de Tránsito Municipal, Pedro Baños, reconoció que el cierre se debe a una medida tomada de manera preventiva por los ejidatarios para que no se lleven las corrientes, los contenedores por donde pasan los vehículos. Sí, muchas de las veces la gente pues dice, bueno, pero aquí no está lloviendo, pero en la cierre llueve, el río empieza a crecer y pues para que no se lleven los contenedores con lo que hacen los puentes, el ejido los retira previo a que crezca. ¿Ahorita ya está cerrado ese paso? Normalmente se cierra en toda la temporada de lluvias, ya cuando se levanta la lluvia por allá en octubre, noviembre, ya lo vuelven a reinstalar para que en diciembre esté ese acceso otra vez, todo lo que es la temporada de secas. Seña el informativo de Puerto Vallarta, Javier Santos.